Acomódate, volvió en formalísimos octava temporada. Y aceptando su ego, mandando una señal al cosmo sideral, que a los mortales dominó. En el cine, qué locura, Frank instruye a su criatura. Y bradigiane, hoy te enfrenta a una amenaza a un proreplaneta. Bebe a noche, viendo cine, distancia ficción. ¡Viva! 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 Y estamos con Walter Nuno. ¡Hola, Walter! Muchas gracias. ¡The Rocky Horror Show! Vení, vení, Flor, acercate. Ahí se viene, Flor. Sí, ¿cómo están? Muy contentos, la verdad. Segunda temporada. Segunda temporada. La verdad que estamos muy contentos. La gente nos acompaña, nos sigue acompañando. En el Maipo se vive todos los martes una fiesta. Bueno, mirá que tenemos a Flor. ¡Hola! La verdad que estamos muy contentos, sí. Es una fiesta todos los martes. Lo que pasa con la gente es increíble, porque si bien es un musical de culto y nos sigue muchísima gente de musical también, vino muchísima gente también que no conocía que se hace el musical y que no conoce el musical y que también vino por el boca en boca que se fue generando. ¡Qué buenísimo! De que... Muchos adolescentes quieren ir a verlos. Sépanlo, es como que están todos... Porque les encantaría... Es aspiracional, ¿no? Totalmente. La verdad que con Rocky se genera como una situación que es poco convencional a nivel teatral, digamos. Si bien es una obra teatral maravillosa, rompe todo el tiempo la cuarta pared y la gente interactúa constantemente con nosotros y hasta ahí como te llegas, lees tu libro y sabes lo que tenés que hacer y a cada palabrita cómo tenés que interactuar. Porque hay una guía de participación. Ahí va. Por ejemplo, mi personaje es Brad y cada vez que dicen, cada vez que el criminólogo, que también eso está buenísimo, es otra atracción de la obra, que el personaje del criminólogo lo cubre siempre un artista diferente. En este caso, en la función del martes que viene lo va a hacer Jean-Pierre Noël, que también hizo la versión de Rocky Horror Show en 1994. ¡Ah, mirá! Así que se van a cruzar este martes los Frankfurters. ¡Qué buen! Y, por ejemplo, cada vez que el criminólogo dice el nombre de mi personaje, la gente, el público, todo el teatro lleno grita, ¡Boludo! ¡Ay, qué divertido! Y cada vez que dicen el nombre de Janet, que es el personaje de mi novia, le gritan gato. Eso como una de las participaciones. ¡Qué divertido! Me encanta. Pueden bailar las coreos. Pero vos estuviste en lo de Tini, entonces vos estabas, vos eras la de la madrastra. ¿Estuviste en el show de Ricky Martin vos? No, no estuve, no estuve. Ah, me pareció. No, 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 no. Pero sí estuve en Violeta, sí. Tenés una voz increíble. Podría ser todo perfectamente ahí con Tini. Y bueno, chicos, tenemos tres próximas funciones para verlo nomás. Así es, las tres últimas funciones. El mes de junio nos despedimos todos los martes 21 a 15 en el Teatro Maipo. Y nada, que vengan a celebrar porque la verdad, más allá de que, como decimos, tenemos un vestuario increíble, escenografía, luces, equipo, todos los actores. Músicos maravillosos. La banda en vivo que la descoce. Sí, es lo más. Lo que pasa con la gente. O sea, creo que es una oportunidad para que la gente vaya y es un martes de fiesta. Cortás la semana. Qué bueno. La gente baila. Bueno, yo muy convíjame. La verdad es que el martes pasado se me complicó, pero estamos ahí porque quieren un montón ir a verlos los chicos más chicos. Venite, venite. Que está buenísimo, viste. Nos esperamos. Bueno, así que lo veremos a Shanna ahí el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, un gustazo. Qué voz linda los dos. Muchas gracias. Y un placer. Gracias. El Rocky Horror Show en Buenos Aires. Tenés tres próximas oportunidades para verlo en Teatro Maipo. Teatro Maipo. Teatro Maipo los martes a las nueve y pico de la noche.